Un joven que se encontraba trabajando por un cable de internet en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este sufrió una fuerte descarga, aparentemente hizo contacto con un cable de media tensión de la Administración Nacional de Energía Andes. Fue auxiliado de inmediato, pero no soportó y terminó perdiendo la vida. El hecho se produjo en la vía pública del barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este. La víctima, identificada como Ángel David Britos de 27 años, se encontraba realizando trabajos bajo el tendido eléctrico de la Ande, donde aparentemente hizo contacto con el cable de media tensión y recibió una descarga que acabó con su vida. Donde una persona, funcionario de una empresa terciarizada de servicios de instalaciones de internet, más cuantas cosas, estaba trabajando en una columna, ¿verdad?, y en el momento en el cual fue estirado, ¿verdad?, por la línea de electricidad, producto por la cual rebotó y perdió el equilibrio y cayó al suelo, ¿verdad?, a raíz de eso posiblemente perdió la vida de esta persona lastimosamente. El joven fue auxiliado rápidamente al Hospital de Traumas de Ciudad del Este, donde se constató su deceso. Tras el procedimiento correspondiente, el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares.